¿Qué les ha parecido el comienzo? Impactante, ¿no? ¿Se imaginan tener que trabajar con un perro fuerte, con un perro con estas características y que no quiera que le pongas la correa, que tenga miedo y que se muestre agresivo hacia ti? Ojo, la agresividad no quiere decir que sea un perro malo. Este perro está asustado, pero se va a defender. Vamos a analizar este vídeo que me parece muy interesante. Les aseguro que a mucha gente le va a molestar, le va a molestar, porque quiero demostrar a través de este vídeo que a veces cuando nos quieren decir que todo se soluciona con amor y cariño y que las herramientas son malas o cierto tipo de herramientas, ¿no? Como un bozal, como una correa de lazos, son malas. Cuando vean el vídeo entenderán, ponle el arnés al perro. Lo voy a explicar, pero ojo, yo voy a explicar, yo he trabajado con perros de este tipo en este tipo de situaciones, en protector de animales con perros que no se dejan poner la correa. Hay gente que me dice, ¿por qué no lo muestras? Quédate a ver el vídeo y te demostraré, o te explicaré, mejor dicho, por qué no hago este tipo de vídeos yo demostrando ciertas cosas. ¿Vale? Pero vamos a analizar el vídeo que me parece muy interesante y creo que van a aprender mucho y sobre todo si tienen una situación así, porque hay ciertos errores que se cometen que pueden costarte caro. Vamos a empezar a ver el vídeo, míralo. Aquí vemos el perro como se lanza por la pared, imagínense, el impulso que toma. El impulso que toma es brutal el perro, ¿no? Es complicado tener que trabajar con un perro así. La persona está con una manga y que utiliza una correa de lazo. El perro está arrinconado en una esquina y utiliza la correa de lazo y la manga protectora. Aquí vean cómo reacciona el perro. El perro está asustado, ¿vale? Vamos a parar ahí. Él le pone la correa de lazo. Es difícil acercarse, yo hubiera hecho lo mismo que, no tengo claro. O sea, una correa de lazo, a diferencia de él, yo no hubiera mantenido la distancia de la correa de lazo. O sea, dejar tanta correa. Mucho cuidado cuando cojan un perro así y alguien quiere, por ave, motivo, tenga que manipular un perro así, dejar la correa tan estirada. Si dejas la correa estirada, el perro puede acercarse a ti. Y eso hay que prevenirlo. Yo normalmente, cuando trabajo con un perro así, pongo la correa a distancia, inmediatamente acorto la correa, todo lo posible, para que si el perro quiera morder, yo pueda, no pueda llegar a mi mano, o sea, yo tenga que levantar, y sí, lo voy a ahorcar un poco, lógico, o sea, o es el perro o yo. No estoy queriendo lastimar al perro, necesito controlar al animal. Y es lo que la gente en positivo no entiende. Pues digo, claro, tú trabajas perros que no necesitas hacer este tipo de técnicas, pero con este perro, ¿qué le dices? ¿Cómo le pones el arnés a este perro? ¿Qué le das? ¿Una salchicha? Ojo, yo he visto gente trabajando estos perros, y dicen, no, yo lo he ido rehabilitando. Llevan dos años el perro en jaula. Dos años o tres años el perro en jaulao rehabilitando poco a poco. Le estás quitando tres años de vida, porque a ti te da pena utilizar la correa de lazo. Con la correa de lazo es mucho más rápido, pero mucho más rápido como de aquí a Fai King. No se trata de levantar el ego personal, se trata de ayudar al animal. Y si necesitamos utilizar esa herramienta por seguridad nuestra y para poder tener control pleno del perro, no lo veo un acto cruel. Al contrario, lo veo un acto de bondad. Aunque en ese momento se pueda ver feo lo que hace esta persona, para mí lo ha hecho bien. Lo único que yo ahí si no hubiera hecho, mantener la distancia. ¿Por qué? Por esto, seguimos viendo. Miren, lo retiene con la manga, ¿vale? Está bien, se está protegiendo. El perro está mordiendo, el perro está mordiendo por temor. Se levanta, pero aquí vamos a ver algo. Al tener la correa larga, ¿qué pasa? Él está tratando de contener al perro, no lo está atacando ni nada malo. Lo está conteniendo, ¿vale? Está en un sitio reducido y ahí. Ahí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué le ha llegado a morder? Es un accidente que a cualquier persona que trabaja con perro nos puede pasar y nos pasa. No, es un accidente, pero el perro le ha mordido porque la correa es larga. El perro tiene libertad de movimiento, cierta libertad de movimiento y se acerca. Aunque él retiene con la manga y dirán, bueno, pero está reteniendo con la manga y el perro igual se ha acercado. Si tú retienes con la correa, sí puedes estirar el brazo. Él, al tener la correa en la manga aquí, no puede estirar el brazo porque si no se saldría. Preferible es coger con la mano y hacer esto. Sí, así, ¿vale? Y una distancia así a la correa. Del cuello, así, vamos a ver si lo puedo explicar, ¿vale? De tu mano a la cabeza del perro. Y si el perro intenta mover, levantar para que el perro no pueda morderte ni la mano ni acercarse a ti porque no llega, no va a llegar. Es complicado, entiendo que esto no puede pasar, me puede pasar a mí o a cualquiera. Hay gente que mira, claro, Ricardo, es muy fácil hacerlo desde tu sillón. Quédate a ver el vídeo y ahora voy a explicar por qué digo que es así y por qué yo no hago estas demostraciones en público, ¿vale? Bueno, quédense, quédense, porque seguro críticas habrá. Ahora vamos a seguir viendo. Cuando el perro le muerde, aquí estamos viendo, se corta ya la escena, ¿vale? Y pasa esto. Aquí es un acto que yo no haría, honestamente, ¿vale? Esta escena de aquí es lo que a mí particularmente ya no me gusta del trabajo que se hace, de cómo lo ha hecho. El perro se ha querido levantar un poco, repetimos un poquito esta parte. El perro levanta la cabeza tranquilamente y lo vuelve a poner en el suelo, ¿no? Aquí esta imagen, ¿por qué a mí no me gusta? No la veo necesaria. El perro ya está bastante intimidado. Vamos a poner pausa porque quiero explicar esto. El perro está bastante intimidado, está así y tú te estás poniendo encima cuando el perro ya se rindió. Yo en un caso así, y he trabajado con perros así, lo que hago es una vez que el perro se controla y se queda, no le pido ni que se eche al suelo. Nada. El perro ya baja la cabeza, me mira y comienza y está asustado. Claro que está asustado. Y que te dirá, es que le tiene miedo. Claro que tiene miedo. ¿Qué esperas en ese momento? Y necesito que en ese momento me tenga miedo para que no me arranque la pierna o no me arranque la mano, para poderlo rehabilitar, no para sentir qué macho que soy, qué fuerte. Necesito que en ese momento el perro me tema y ahora que ya está controlado y me teme, me dice, me vas a hacer daño y ahora tranquilamente, mentalmente, no te preocupes, no te vas a hacer daño, te voy a ayudar, pero no me ataques. Y esa es la manera. Pero ponerte encima ya es un sometimiento exagerado, innecesario para mí, donde el perro sí realmente, para mí, para mi punto de vista, va a sufrir un estrés innecesario porque sí te estás poniendo encima. Yo cuando trabajo con un perro así y he trabajado con muchos perros así, una es que el perro se controla, normalmente suelo mantener la distancia, el brazo estirado para evitar un accidente y dar mi espalda. No soy un enemigo para ti. Siempre os mantengo un lateral o mi espalda para que el perro no se sienta tan intimidado ni amedrentado por mí. Y ahora empiezo a caminar muy tranquilo. Ahora, vamos a ver cómo camina la persona. Quiero que vean esta parte porque esta parte normalmente suele ser criticada. Esta partecita final, cuando dicen, el perro tiene miedo y es lo que he explicado antes. En ese momento, el perro tiene miedo. Aquí, de repente, si yo lo hubiera levantado y ya me hubiera puesto a caminar, el perro hubiera caminado igual. ¿Vale? Con la misma sensación esa de ir así. Mucha gente dirá, pobrecito, se ha asustado. Vuelvo a repetir, si el perro va a pasar por ese tiempo y después de trabajar dos, tres días con él, el perro empieza a confiar, le has quitado dos, tres años de trabajo. Dos, tres años de vivir en una cárcel sin barrotes. Que para que se vea bonito y la gente no te critique y no te diga, ay, pobrecito, el perro se ha asustado, tú lo vas haciendo despacito, muy lentamente, muy lentamente para no presionar al perro porque te dicen hoy en día que no lo presiones, pero tú realmente, ponte a pensar, si tú tienes pánico a algo y vives durante dos años aterrado y alguien te dice, te voy a presionar, pero en una hora o dos horas o dos días se te va a quitar todo eso, ¿qué preferirías? Dos, tres años estar todos los días aterrados o que me hagan un día. Un día te voy a meter, un día durante una hora, durante una hora te va a presionar hoy, una hora mañana, una hora pasado mañana y luego se te quitará todo. Sean honestos, ¿qué preferirían? ¿Tres años de terror? ¿Dos años de terror? ¿Un año de terror? O tres horas intercaladas donde luego ya empiezas, no me van a hacer nada, qué bien, ¿ya puedo caminar? Qué bien, no sé, yo tengo esa filosofía de vida, prefiero que me lo quiten lo más pronto posible, ¿vale? Y ahora voy a contestar por qué hay gente que me dice, yo no hago estas técnicas, o sea, yo no demuestro con perros cuando trabajo. Primero, esto lo he trabajado mucho, no con uno, ni con dos, ni con tres, con muchos perros en protectoras, en situaciones muy difíciles, pero jamás trabajo para que la gente lo vea. Cuando la gente lo miraba, yo le decía, quédense por allá, muy retirados, y yo solo con el perro, para no meter más presión al perro. Veo muchos vídeos de este tipo, de este tipo de vídeos, perdón, no quise ser despectivo con la persona, me refiero a este tipo de vídeos donde gente demuestra en plena calle cómo controlan situaciones de perros con pánico, con miedo, con muchos perros, ¿no? Para grabar vídeos y hacer publicidad. A ver, estoy trabajando un perro que tiene pánico, que tiene pánico de repente a la gente, a los perros, a mí mismo, pero a todo el mundo que está alrededor. ¿Qué hago? ¿Le meto más presión al animal para hacer un vídeo para que la gente me diga, qué bien lo haces, Ricardo? No. Yo no trabajo para la gente, trabajo para el bien del perro. Y si eso representa trabajar en forma más aislada, que la gente me pueda ver, pero retirada, lo hago así. Por eso no tengo grabaciones y por eso me voy a negar a hacerlas, no porque no pueda hacerlas, porque ya llevo años haciéndolas y el que me quiera creer me cree y puedo explicarlo y demostrarlo con perros que he trabajado durante años. Lo que no voy a hacer y ya me voy a negar rotundamente a hacer porque lo llegué a pensar y decir, bueno, voy a grabar, de repente he grabado alguna escena que tengo vídeo ahí, por ahí les dejaré, con un perro que me encontré en la calle, de casualidad, cosas así, pero ya esto de estar poniendo en las redes y exhibir, porque no solo este tipo de perros, no rehabilitando, sino perros de guardia, perros que están bajo mucha presión entrenando, la gente está aplaudiendo, está gritando, y no es que le estén trabajando el estímulo al perro, porque una cosa es cuando ya tienes un perro entrenado y empiezas a meter estímulos para rehabilitar al perro y otra cosa es un perro en situaciones así. Veo también protectoras de animales que cuando van a coger un perro con miedo en la calle, hay 20 personas grabando y todo el mundo emocionado, gritando, y el perro está aterrado y todo el mundo dice, qué bonito se ve, ¿alguien ha pensado en el perro? una o dos personas era suficiente, mantenerse en silencio con mucha calma, con mucha tranquilidad, los móviles, las cámaras, deberían largarse de ahí o manjo, cómprense teleobjetivos y graben a distancia, pero no se debe estar grabando todo así, de esa manera, porque el animal realmente está padeciendo. Eso es lo que yo pienso y eso es como lo veo, si quiero ayudar al animal, debo pensar en el animal, al igual que la ley de bienestar animal, si quieren ayudar a los animales, piensen en los animales, no en que la gente lo vea bonito, porque que la gente lo vea bonito o te admiren por hacer algo, no significa que el animal esté bien o que lo que estés haciendo esté bien. Ojo, no quiero criticar a esta persona, me parece que hace un buen trabajo, he revisado su página, intenta ayudar a los perros y todo, pero veo muchas demostraciones, no solo de él, sino de muchos profesionales hoy en día trabajando situaciones complicadas de los perros, ante cámaras, ante demasiados estímulos innecesarios en ese momento, hay que ir de menos a más, si tengo un perro con pánico a los perros, no lo voy a meter en un círculo con 20 perros que le están ladrando para que eso se habilice, para decir, mira como lo hago yo y le meto tirones de correa y lo controlo y miran hasta que el perro se rinde muerto de pánico, de esa manera no se trabaja, hay que ir de menos a más, hay que meterle al perro presión, sí, el perro tiene que pasar momentos de frustración, sí, pero controladas, debe ser controlado, pero eso lo está haciendo todo tipo de instrumentos, hasta el buenismo, porque en el buenismo se ve muy bonito como le dan salchichitas al perro cuando el perro está que no quiere la salchicha, mi amor, ya, tranquilo, son amiguitos, y todos los perros lo están mirando y el perro está aterrado, pero claro, como lo acarician, se ve bonito y el perro está así y pasa mucho tiempo así, muerto de miedo, pensando que con ese amor tú lo estás ayudando, esa es mi humilde opinión en el trabajo, así que ya lo saben, si les ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo a través de sus redes sociales y el mejor consejo que les puedo dar, dejen que la naturaleza los guíe, hasta el próximo vídeo.